Excelente día, espero que nos encontremos muy muy bien y nos unamos a la sesión. Buen día, buen día, ¿cómo estamos? Hola, doctora, buenos días. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bien, doctora, ¿y usted? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal los días de descanso? Sí, la verdad fueron muy muy productivos, estuvieron yo creo que muy ad hoc al tiempo, ¿no? Sí, 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 siempre se necesita darnos el ratito de realmente dejar las cosas de trabajo un poquito, aunque nos dediquemos a otras cosas, pero lo de trabajo dejarlo descansar un poquito para que nuestra mente justamente también se despeje y lleguemos refrescados, porque ya les toca consejo técnico, ¿no? También. Sí, es el 12, a los compañeros que están en grupo les toca ya el lunes. Exacto. Digo, ya, ya, algunos ya, ya volvimos desde esta semana, los que estamos en, en privadas, estamos en este, ya regresamos desde el lunes, cinco a varias de las instituciones, y bueno, otros, este, los que están en, en gobierno, digamos, regresan este, este lunes, que es, doce, ¿no? Este doce, y también la, si no me, si no me equivoco, la UAM, ¿no? Sí, sí, la razón. Aunque usted también la vi bien activa, ya la vi que está, este, ¿trabaja usted en la ENEF o trabaja con compañeros de la ENEF, de la Normal de Educación Física? ¿Con compañeros? Ah, sí, sí la he visto en algunas, este, publicaciones de, de Facebook, que hacen, o sea, que también usted es muy activa para todo eso del trabajo, no paró. Pues ahí estamos, bueno, en las redes sociales, lo que, lo que corresponde a las redes sociales, no hay otra cosa más que estar activo, porque si no se te va. De por sí ya, ahora ya muchos, este, publican y demás, y si no estás ahí viendo, al menos los temas de, que te interesan o corresponden, se te van, porque se llena de información, de, impresionantemente. Sí, entiendo. Pero, bueno, lo importante es que ya estamos, ya cargamos batería, y, este, y pues vamos a continuar. Y hubo un detalle con la conferencia de la sesión anterior, fue descuido mío y demás, que la, no estoy completamente segura si va, si es la misma conferencia o no, pero yo entendí que la conferencia era el, el, el sábado pasado, pero la conferencia para, era para nada más para licenciatura, solo para licenciatura, por eso al inicio, ahí fue donde ya la maestra Brenda me hizo la aclaración, al inicio la maestra Brenda presentó al ponente y dijo, ah, para licenciatura, y yo le escribí en privado a la maestra Brenda y le dije, uy, qué feo que discriminas a los de maestría y doctorado, y me dijo, no, no los discrimino, pues ahorita nada más dentro licenciatura, y yo, no, yo estoy con mi grupo en la conferencia que pasa ahí, y me dice, no, me dice, a ver, vamos a checar cuál fue el, el póster o el flyer que te mandé, y sí, ahí dice 17 de abril. Sí, entonces, fue ahí la, mi, mi, este, errorcillo de, sinceramente no leí, me, me fui con la finta de, se los publico, porque cuando me lo mandó, me, le dije, se los publico, es para el sábado, y me dijo, sí, y ya, pero nunca aclaramos para cuál sábado, ni mucho menos, entonces, se supone que va a haber, este, que es para el 17, que sería para la siguiente sesión, para el posgrado, entonces, este, pues voy a preguntarle a la maestra Brenda, si tenemos que entrar de nuevo, o si hay, o si es diferente, el contenido de la ponencia, para que, este, sea, pues más nutritivo para, para ustedes, porque, pues ya la, ya la tomaron, aunque, digo, se tomó más tiempo del, del, de la clase, y tal vez del receso, porque no sé si tengan receso después de, de la clase, pero, este, algunos sí se quedaron, algunos, este, pues se fueron a su clase, obviamente, yo estuve ahí todo, todo, todo el rato hasta, donde comenzaba mi siguiente sesión, pero, este, bueno, les, les comento ahí, este, este pequeño, gran detalle, de, este, este, este resbaloncillo, o resbalonzote, que me di por no leer, sinceramente, no le, no leí el, la publicación, simplemente lo compartí, y listo, entonces, pues ya, la siguiente clase, les hago la, la aclaración de si entramos, o nos seguimos nosotros, en lo nuestro, porque también prácticamente, la próxima clase, sería la última, porque, pues ya, el 24 de, de abril, ya es la, la evaluación, y pues, la evaluación es simplemente aclarar dudas y demás, en cuanto a sus trabajos completos, que se entregan, la semana, bueno, la semana anterior, al, al mismo, a la misma evaluación, para que se puedan revisar, entonces, este, la siguiente sesión, les, les aviso, este, pequeño detalle, por el resbalón que, que tuve, ahí en el camino, y, bueno, pues, dado el caso, vamos a, vamos a seguirle, con nuestras reglas, APA, y, vamos a, a abordar, ahora, estaba, esta información, sobre las normas gramaticales, porque, eh, tenemos algunos detalles, tomemos en cuenta, que APA, no solamente, como, en, en, al inicio del, del curso, lo comentábamos, no solamente es, la parte de la citación, y la referenciación, para darle un argumento sustentado, a nuestras investigaciones, sino, que también APA, es como un, manual de estilo, que, intenta, al menos, en nuestra rama, de la educación, en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, que es donde más, se usa, también en algunas, casas editoriales, indistintamente de los temas, pero es donde más, más la usamos, también es un manual, de estilo, o de corrección de estilo, y entonces, es justamente aquí, donde, se aplica, esta parte, de las normas gramaticales, tomando en cuenta, por supuesto, que la gramática, es una rama, de la lingüística, y esta lingüística, es esta ciencia, que se ocupa, de absolutamente, todo lo que tenga, que ver con el lenguaje, y definitivamente, nosotros debemos, de tener, fríamente calculado, este uso del lenguaje, en la aplicación, de nuestras investigaciones, en la estructuración, de nuestras investigaciones, y en la manera, en cómo, las estamos expresando, y proyectando, ya sea, de modo escrito, o ya sea, de modo verbal, de esta manera, la gramática, se va a hermanar, con la morfología, con la sintaxis, con la ortografía, por supuesto, para que, podamos tener, justamente, toda esta estructura, que les comento, y por supuesto, darle, este, entendimiento, esta adecuación, cohesión, y coherencia, que siempre nos, nos destacan, cuando estamos, este, aprendiendo a redactar, o generando redacción, que, este, que tenga, todo nuestro texto, o todas nuestras expresiones, esta adecuación, cohesión, y coherencia, para que, para que hagamos uso, justamente, a lo que nos corresponde, a nosotros, a las reglas, de la Real Academia Española, de la Real Academia Española, mexicana, y que, acorde al nivel académico, en el que nos encontremos, le demos, realmente, lo que merece, a lo que estamos, nosotros, expresando, y que, este, evitemos, justamente, ambigüedades, o vicios, del lenguaje, a menos que, ojo, a menos que, estos vicios, del lenguaje, sean, justificados, y necesarios, para nuestros temas, de investigación, de acuerdísimo, esto nos ayuda, a que, entre mejor, esté estructurado, y tenga, una gramática, muy, muy respetuosa, acorde, al idioma, nativo, o el idioma, en el que nosotros, estemos generando, nuestros textos, nuestros textos, la traducción, en su momento, si es el caso, de que, nosotros, hacemos, nuestro, nuestra investigación, esta investigación, se va, a una casa editorial, y la casa editorial, no lo publica, para empezar, en nuestro, en nuestra lengua, natal, pero de ahí, pues, puede tener éxito, el contenido, de nuestro texto, y se generan traducciones, entonces, en la medida, que tengamos, justamente, todos, estas pautas, gramáticas, bien, 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 aplicadas, las traducciones, también, no, no, no van a perder, absolutamente, nada del contenido, por el contrario, nos va a ayudar, a enriquecer, también, el contenido, léxico, del idioma, en el que se esté, generando la traducción, ¿de acuerdísimo? Entonces, es por ello que, es bien, bien importante, esta parte, gramatical, para nuestros trabajos, y definitivamente, hay que tomar en cuenta, que no exclusivamente, los verbos, digo, ahí nos, nos marca, en cuanto a estas pautas, gramaticales, más comunes, que son, bueno, los verbos, pronombres, y las, la construcción, de las oraciones, que es justo ahí, donde aplicamos, de la manera, más correcta posible, la morfosintaxis, del español, entonces, debemos estar conscientes, que no exclusivamente, los verbos, se conjugan, ¿ok? y ahí es donde, tenemos que tener, plena conciencia, de que, todo nuestro idioma, es parónimo, toda la parónimia, de nuestro lenguaje, que ahí es donde, enriquece, justamente, el lenguaje, estaba, igual, conversando, con, con, otro grupo, de, de estudiantes, de, también, para investigación, con sus tesis, que debemos, de ser conscientes, de estos elementos, esenciales, porque al final del día, si nosotros, consultamos, un diccionario, el diccionario, no está así, no son, 20 cuartillas, los diccionarios, bien, bien, alimentados, me voy a permitir, este, mencionar, de los más comunes, el Larus, por ejemplo, son diccionarios, así, y aparte, de que son así, son enciclopedias, de diccionarios, o sea, cada uno, de los tomos, de los diccionarios, sí, están, con sus, más de, cinco mil, diez mil palabras, entonces, démonos cuenta, de ese, enorme, brebaje, léxico, que tenemos, y que realmente, no lo utilizamos, en una realidad, en diferentes estudios, que se han hecho, a nivel mundial, comentan, que, del, del, en el español, nosotros, particularmente, en México, de las, millones de palabras, que, no, ni siquiera tenemos, conciencia, de cuántas palabras, hay en nuestro, en nuestro idioma, pero, que de estas, millones de palabras, que utilizamos, realmente, utilizamos, solo, el 30%, y de ese 30%, que utilizamos, pues, el 20%, son las que más, más utilizamos, porque son las de uso común, incluyendo, por supuesto, cualquier tipo de lenguaje, que ocupemos, justificado, o no justificado, tomemos en cuenta, tenemos un lenguaje culto, un lenguaje, formal o coloquial, un lenguaje técnico, y un lenguaje vulgar, dependiendo de, y todo esto es contextual, por supuesto, dependiendo de dónde, o con quién, nos encontremos, nos damos estos permisos, de utilizar, el lenguaje, yo les hago la, este, el ejemplo de, ay, me vale, no, y esa es una expresión, que utilizamos, muy comúnmente, muy, muy comúnmente, y si yo lo digo completo, así tal cual, me vale madre, ocupo cada una de las palabras, correctamente, porque, me, no es grosería, vale, no es grosería, madre, no es grosería, junto, genera, la palabra, bueno, la frase, mejor dicho, la expresión altisonante, y más allá de ello, más allá de ello, en, la, denotación, y connotación, que yo le dé a la expresión, ahí ya nos llevamos de calle, ¿no? Ya, ya, ahí ya decimos, y la mis, bien vulgarzota en clase, cómo se atreve, ¿cierto? pero, justamente, aquí es donde, me permito hacer este tipo de ejemplos, para que, seamos conscientes, definitivamente, para algunas investigaciones, es necesario, generar, este tipo de expresiones, ejemplo, si hay alguna, este, investigación, que sea, psicopedagógica, o de elementos, psicoemocionales, de los alumnos, en la interacción, que se tiene en el aula, para ver cómo se expresan entre ellos, o cómo, cuando se molestan, o hay situaciones, de, de, tipos, descontroladas, se llegan a expresar con los profesores, etcétera, puede haber este tipo de expresiones, y entonces, esto se tiene que citar, ojo, ahí está la justificación, se tiene que citar, dentro de la investigación, en la medida que sea, necesario, y justificado, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, no hay que limitarnos, en nuestro lenguaje, porque a veces, le damos tres vueltas, o cuatro, o muchas vueltas, para poder, colocar dentro, de nuestras investigaciones, este tipo de expresiones, ¿por qué? Porque decimos, no, pues va a demeritar, mi trabajo, no, no demerita, nuestro trabajo, siempre y cuando, esté bien estructurado, en este sentido, de redacción y gramática, lo que nosotros, estemos trabajando, ¿de acuerdísimo? Entonces, justamente, ahí es donde, en una generalidad, sabemos que hay, muchísimas reglas, muchísimas reglas, ortográficas, y gramaticales, dentro de la lingüística, del español mexicano, pero, las que, APA, maneja, de una manera, muy, muy general, intentando justo, este punto, de la estandarización, son estos, ocho, bueno, de hecho, son siete, y el octavo, va muy de la mano, con lo que la institución, UNIEM, nos solicita, para las investigaciones, entonces, vamos a ver, cada uno de ellos, abordando, el antropomorfismo, las comparaciones lógicas, los tiempos verbales, las voces pasivas y activas, que no solo son en inglés, son en absolutamente, todos los idiomas, se ocupa la voz pasiva, y voz activa, los pronombres, en primera persona, los, cuando hablamos de nosotros, o tercera persona, ok, y si habla, y de qué manera, es lo correcto, para redactar, en una investigación, y cuando utilizamos, el nosotros, a veces nos cuesta, bastante trabajo, aterrizar, estas, estas ideas, cuando lo ideal, es lo recomendado, tanto editorialmente, como, para APA, es lo recomendado, que se haga, neutral, lo más neutral posible, pero, vamos abordando, cada uno de ellos, hablando de los, antropomorfismos, estos, ocurren, cuando, generamos, diversas acciones, entonces, aquí vemos, algunos ejemplos, en el, en el esquemita, en el uso correcto, de la expresión, en el uso incorrecto, de la expresión, y bueno, un ejemplo, de cómo, estaría, este, justificado, o redactado, dentro de, sus, este, de los textos, no, si es el caso, de acuerdísimo, cuando, hacemos, el antropomorfismo, es darle, a un animal, o ser inanimado, no humano, justo, estas características, humanas, es la humanización, de los animales, o personificación, de los animales, o de los seres, inanimados, entonces, aquí vemos, los pares de las ratas, vivían en el mismo recinto, y entonces, ahí dices, qué onda, con esta frase, ok, y si nos damos cuenta, en esta frase, hasta figura de lenguaje, figura literaria, está utilizando, no, pero, la realidad, es que, digo, como tal, una, este, las ratas, no son, no, no viven en recintos, no, si nos vamos al estricto sentido, del significado, de las palabras, pero ahí está, se está haciendo alusión, a personas con malos hábitos, que, este, digamos que, raterillos de cuello blanco, no, entonces, a eso, a eso refiere, esta, este ejemplo, ahora bien, tomando en cuenta el otro ejemplo, la teoría señala que, este sí puede ser uno, uno muy, muy utilizado por, por nosotros, en nuestras investigaciones, la teoría concluye que, eso es incorrecto, lo correcto es decir, señalar, tomemos en cuenta, y eso, y ahí nos vamos tal cual, a la expresión de, en teoría, la expresión en teoría, es tal cual, ¿por qué? porque las teorías, son estructuras, que los autores, acorde al, modo, al, modo y lugar, tiempo, en el que están generando, la investigación, llegan a determinados, resultados, no son conclusiones, definitivas, no es una ley, es una teoría, y la teoría, puede adaptarse, y puede, evolucionar, acorde a, contemporáneos, de las diferentes, este, de los diferentes modelos, o a los momentos, en los que, la vida va evolucionando, simple y sencillamente, vamos a tomar, un, un, un ejemplo, muy, muy, muy aterrizado, para esta situación, es, Piaget, Piaget, fue construyendo, su teoría, acorde a, las diferentes etapas, de evolución, psico, emocional, y educativa, del ser humano, pero, no terminó, primero, no terminó, porque la evolución, humana, no termina, o el desarrollo humano, no termina, a los 12, 15 años, y segundo, porque, pues ya no le alcanzó, la vida a él, ¿no? porque, bueno, él estaba haciendo el estudio con sus hijos, pero, pues al final del camino, eso, eso quiere decir que le dio la pauta a sus contemporáneos, y a sus, este, alumnos que estaban trabajando con él, a darle la continuidad a su, a su investigación, a su teoría, y entonces eso permite que en la actualidad, ahora en las tablitas de las etapas de evolución de Piaget, allá en su, en su última etapa, ya diga de 12, de 12, 15 años y más, en adelante, ¿no? dice de 12, 15 años en adelante, porque entonces ya nosotros ya no entramos, ya nos quedamos sin evolución, ¿no? según Piaget, pero definitivamente sí, sí entramos, entonces, ahí es donde lo correcto es de redactar o expresar que la teoría señala, y eso es un antropomorfismo, ¿de acuerdo? ¿Dudas de este punto? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Yo, doctora, más que, más que duda, comentario, buenos días, aprovecho para todos. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas, como hablamos, escribimos, y no es lo mismo el, el lenguaje o el vocabulario que utilizamos al estar expresándonos de forma oral y, y con nuestros iguales, o aunque no sean nuestros iguales, digamos, este, conocidos o no conocidos, para no utilizar iguales, este, a lo que ya es una investigación como tal, eso sí lo, lo he identificado perfectamente, y luego sucede también que algunas personas por querer, eh, ensalzar, digamos, un escrito, utilizamos palabras que ni conocemos su significado, y que cuando ya un experto, o una persona que conoce, este, de todo esto que es vocabulario, lo identifica, dice, oye, es que lo que pusiste estas palabras, o esta palabra previa que pusiste al texto, eh, se contrapone a lo que estás queriendo decirnos, ¿no? Entonces, sí, sí es una situación bastante, que en ocasiones por hacernos, hacer ver mejor nuestro trabajo, resulta que le estamos dando literalmente en la torre. Es correctísimo, y no necesariamente darle en la torre por el uso inapropiado de los sinónimos, por lo que bien comentas, de querer ensalzar, o darle mayor categoría a nuestro léxico en nuestros trabajos, sino que se nos olvida qué significa la verdad, se nos olvida qué significa, y entonces sí, nos llegamos a topar con los expertos del lenguaje que tienen un bagaje bastante amplio, y entonces casual nos preguntan de esa palabra y te quedas así, o chispas, ¿cuál era? Y entonces ya quedaste mal, ¿no? Y tanto tu trabajo como tú, al no saber qué fue lo que escribiste, ya quedaste mal, porque, bueno, al final del día los resultados nos sugieren otras cosas, ¿no? Entonces, sí es importante que sepamos construir estos antropomorfismos con el uso de las, este, diferentes palabras y analogías, eso también se, se nos marca mucho, en las analogías del lenguaje que podemos hacer, tomemos en cuenta los parónimos, ¿ok? Que les decía desde un inicio, y aquí me puedo detener un poquito, cuéntenme, ¿quién se acuerda qué son los parónimos? Cuéntenme, ¿qué son los parónimos? ¿Cuáles son los parónimos? Maestra de español, Adelante, adelante, buenos días, pronunciaciones, las semejanzas que se tienen, ¿no? Como son las palabras que se leen igual, ¿no? Ajá. Las palabras que se leen igual, ¿ok? Son aquellas que en su pronunciación, o tienen alguna semejanza. Ajá, ahí va, ahí va. Regularmente, yo, yo, yo a veces, este, por ejemplo, conmigo que estaba por terminar, ahorita, lo que decía Nelson, el CBT, están haciéndole su trabajo de titulación, pero me dice, papá, oye, tengo un maestro que escribe, por ejemplo, el qué, con la comita, le ponen a más la cu y una comita, y a la pronunciación, pues, nosotros sabemos que él está queriendo decir qué, pero, pero no sé si ese entre como un ejemplo, porque este maestro, bueno, pone la D, ya no pone la E completa, nada más pone la D y pone su, su, su guioncito para estimular que ahí dice D, o el G, entonces, todo lo, lo resume de esa forma, pero todos los escritos están así, entonces, ¿qué problema es cuando los niños ya también empiezan a escribir de esta forma? Entonces, a semejanza suena, o a su pronunciación suena igual, pero realmente no está correctamente escrito, ¿no? Sí, esos son vicios del lenguaje que tenemos a raíz de las, redes sociales que nos llevan a economizar el lenguaje, y entonces usamos el porqué con la X y la Q, nada más, o el, como dice, la Q con la, la comita, la, este, la D con la comita, también la P con una diagonal que es para, que relativamente es. Hay personas que utilizan, perdón, hay personas que utilizan la K, y dicen, es que te quise decir, ¿por qué? Le digo, no, es que no es, no me estás diciendo por qué, eso es una letra K, o sea, en realidad me estarías diciendo por K, no por qué, bueno, es que así escribo, pues sí, pero no es correcto. Exactamente, lo importante es ser conscientes, ¿por qué? porque lo que les decía en un inicio, todo esto es también contextual, acorde al uso del lenguaje que generemos, en redes sociales podemos nosotros tener un uso del lenguaje, yo le llamo fodongo, en cuanto a que lo podemos ocupar bien estructuradito y te entienden, o lo podemos encontrar con todos estos viciecillos y más, ¿no? porque en las redes sociales, a chispas nos encontramos de todo un poco y más allá, entonces, y sigue, ¿no? y sigue creciendo todas estas jergas y calos de las redes sociales, pero es importante que para nuestras investigaciones tengamos conciencia de la paronimia como tal, porque lingüísticamente hablando, la paronimia nos da un nivel morfológico y morfosintáctico y semántico, léxico semántico general, ¿ok? por eso les decía ahorita que nos dijeron, pues son las palabras que tienen semejanza, sí, 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 vamos bien por ahí, pero un poquito más grande, ¿ok? porque también son las palabras que tienen diferencia, son sinónimos, dentro de la paronimia entran los sinónimos, los antónimos, los homófonos, los homógrafos, las analogías, ¿de acuerdo? entonces, ¿por qué? porque dentro de la paronimia, al hablar de una semántica y una grafía, entonces ahí entran los homógrafos, ¿no? y podemos dar n cantidad de ejemplos, pero esta amplitud léxica es lo que nosotros debemos de tener consciente, pero ojo, que sea amplitud léxica conocida, ¿por qué? porque también al utilizar nosotros varios tecnicismos dentro de nuestro lenguaje, hay varios tecnicismos que en términos de redacción nos piden que no abusemos de los tecnicismos, y me parece muy correcto, pero son necesarios, son necesarios porque estamos haciendo una investigación especializada, y entonces aquí es donde podemos aplicar esta parte de los homófonos y homógrafos, a veces, ejemplo, los cuantos sinónimos conocemos para expresar alumno, estudiante, estudiantado, no lo conjugues corazón, así sencillo, alumno, estudiante, dicente, aprendiz, ya está, con esos cuatro tenemos, y a poco los usamos los cuatro, de forma normal, diaria o cotidiana, no, a lo mejor así en una charla no, está bien, no, 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 pero en nuestra redacción, ¿lo utilizamos? Bueno, procuro, procuro, a lo mejor ahorita ya siento un poquito más de conciencia, decimos procuro, y la verdad no tanto, hay que ser, más o menos, hay que ser consciente de esta parte, si sabemos qué significan estas cuatro palabras, y es un tecnicismo nuestro, de nuestra ciencia, de la educación, ¿cierto? Y entonces, también es importante hacer uso de esta, de esta paronimia, ahora le decía a Juan Carlos, no lo conjugues todavía, primero vamos a encontrar cuáles son, y de estos cuáles son, ya lo podemos conjugarlos, en femenino, masculino, plural, singular, y también, en diferentes, este, adecuaciones, neutrales, que hasta nos podemos dar permisos, con estos tecnicismos, dependiendo de nuestras investigaciones, de componer, o derivar palabras, dependiendo de las necesidades, de lo que nosotros estamos expresando, ¿de acuerdísimo? Entonces, es importante que, que vayan como haciendo conciencia, de esta parte, para que ustedes, nutran, el contenido, en la redacción, de sus investigaciones. ¿Y sabe por qué se me vino, a la mente, perdón doctora, lo de, adelantado? Sí. Porque inclusive, ya ve que hoy también, hoy en día, nos piden, mucho, el trabajar, el lenguaje inclusivo, el que han estado sacando, entonces, el que, o refieres a alumnos, y te refieres nada más, a los caballeros, ¿no? Entonces, entonces, vienen las cuestiones de las, los, entonces, que para muchos es muy cansado, pero que también no muchos saben, cómo entender esta parte, porque realmente lo ven como algo innecesario, ¿no? Entonces, en un escrito, por ejemplo. Pues ahí es la, este, continuamos, en este proceso de, de adaptación, ¿no? De, si nos piden que seamos, digamos, genéricos, pues tenemos que ser genéricos, en nuestra manera de, de expresarnos, o neutrales, mejor dicho, en la, en la manera de expresarnos, y eso también, justo, en esta manera, en cómo nos expresamos, los alumnos lo van a digerir como tal, y si tenemos que ser bien, bien claros, con ellos, cuando hacemos estas, estas puntualizaciones, con el objetivo, de que ellos entiendan, que en ningún momento del camino, ninguno, más allá de, este proceso, un tanto loco, de, este, defender los derechos humanos, y me permito decir, un tanto loco, porque estamos, no estamos de acuerdo, y llegamos a una conclusión, y ya no nos gustó esa conclusión, mejor, regresémonos a la anterior, sonaba más bonito, pero no, mejor cambiemos de opinión, entonces, está un, muy interesante, todo este proceso, entonces, que los alumnos, estén bien, bien conscientes, que una cosa, es, este, una, una lucha, de diferentes movimientos sociales, y otra cosa, es un trabajo, de interacción social, que es lo que nosotros, generamos habitualmente, en las aulas, o con los mismos, consejos técnicos, entre maestros, porque no dudo, que varios maestros, también estén con su, con su lucha personal, en ese, en esos aspectos, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante, ser, ser muy claros, muy respetuosos, nos guste o no nos guste, el, los resultados de, bien puntualizas, a muchos nos cuesta trabajo, yo no tengo ningún conflicto, en, en ser neutral, pero me resulta bastante, este, absurdo, perdón, pero me resulta absurdo, esa parte, ¿por qué? Porque, pues, biológica, y naturalmente, es, femenino, masculino, y si hay, hay un proceso de cambio, que la persona decida, pues hay un proceso de cambio legal, y un proceso de cambio biológico, que puede lograr la persona, y eso ya es de cada quien, pero bueno, o sea, profundizar en esa parte, también sería como que, otra clase, y no acabamos, y no acabamos, ni del tema, ni de lo que nos toca de APA. Me pareció correcta su respuesta, en cuanto a la construcción social, este, porque, bueno, yo que trabajo en el gobierno, cuando nos piden hacer nuestros oficios, la verdad es que es, es un, así como lo dice usted, es muy riesgoso, porque, ya, por ejemplo, ahora con, con el movimiento, del Día Internacional de la Mujer, o sea, realmente el lenguaje inclusivo, se hace precisamente para, se hizo precisamente para visibilizar, la figura de la mujer, entonces, a veces nos piden que le pongamos, por ejemplo, las y, las y los supervisores escolares, para la inclusión, pero luego abajo viene otro, y ya no pusimos, las y los directores, porque ya se nos hizo cansado, nomás pusimos directores escolares, entonces, la incongruencia que se pide, de un párrafo a otro, y la verdad es que es sumamente cansado, y, qué bueno que se maneja, porque gramaticalmente, estaría perfectamente en esta clase, también tener una, un preámbulo de esto, porque, yo, yo particularmente, algunas veces, en, en, en esta cuestión de, de mi trabajo, he tenido esas dudas, de cuando nos piden, por ejemplo, la doctora que me lleva mi trabajo de tesis, alguna vez me dice, oye, vas a ver, si, si vas a obtener resultados, para hombres y mujeres, entonces, tienes que poner aquí, para las, las alumnas, y los alumnos, que son, a cuántas alumnas, y cuántos alumnos, entonces, es por eso que ahorita, se me surgió de forma rápida, el estudiantado, porque eso ya, como que es más inclusivo, y ya como que, nos permite englobar ahí, a, a los dos, este, textos, ¿no? Pero, pero, pero sí tiene, la verdad es que sería una clase, sumamente muy larga, que no se terminaría, y hay quienes, sí tienen mucho problema con eso, ¿no? Este, solamente por rápido, el ejemplo que pone la Argentina, que dice, por ejemplo, cuando alguien termina una ingeniería, y que es mujer, este, hay muchas veces que la presentan como la ingeniero, la ingeniero, fulana de tal, ¿no? pero hace, fíjense la referencia, la ingeniero, no dicen la ingeniera, o la cantanta, como se podría decir, dicen la cantante Adriana, ¿no? Entonces, son, la verdad, este, gramaticalmente, es confuso para muchos, pero bueno, sí se está pidiendo mucho retomar esta parte, también no sería bueno para una investigación, tampoco. No, y imagínate, o sea, si gramaticalmente es confuso, aclarar un femenino, y un masculino, imagínate el neutral, que el con terminación E, ¿no? Es como si dijéramos el ingenieré. Sí, o sea, la señora, la señora presidente, o la señora presidenta, ¿no? O sea, tiene su. O sea, ah, bueno, hay varias inconsistencias, considero yo, que, este, sí son, eh, necesario pensar muy bien, para también hacer el, el respeto a, porque una cosa son construcciones sociales, y otra cosa es la construcción, la construcción del lenguaje, una cosa son jergas y expresiones sociales, que utilizamos aquí entre nosotros, y otra cosa es la construcción del lenguaje, porque la construcción del lenguaje, lleva a otro proceso, y si nos vamos a los procesos de la construcción del lenguaje, entonces, pues, etimología grecolatina, y la etimología grecolatina, sorry, pero, ahí no discrimina, ahí te está dando el significado de cada uno de los morfemas, acorde al origen del morfema, de la lengua del morfema, que si nos vamos a las lenguas romances, entonces, ya es algo mucho más profundo de la lengua, y entonces, ahí se nos va para abajo, toda esta parte del ingeniere. Bueno, bueno, doctora, mire, hace poco, hace algunas semanas, en algún trabajo que mostraba algún compañero, ya en nuestra oficina, para presentar un trabajo, contestido, bueno, que en estas palabras de modismos, por ejemplo, usted nos habla de estas lenguas románticas, y toda esta parte, pero, por ejemplo, en México, hoy en día, ya empiezan a usar, en términos descritos, la palabra cruzazulear, y ya en internet, por ejemplo, ya tiene una definición del, como el yamerito, ¿no? Del, de aquel que no gana algo, ¿no? Entonces, dice cómo nos vamos acercando también a estos modismos, y que mucha gente realmente lo empieza a utilizar, y que ya encuentra definiciones, por ejemplo, en estas redes sociales, ¿no? Pero, tomemos en cuenta, por ejemplo, esa, esa parte del, del cruzazulear, y del yamerito, son expresiones muy dadas, del español mexicano, muy, muy locales, muy de México, igual que el cantinflear, en su, en su tiempo, entonces, tú dices, son modismos, porque ya evolucionó a modismo, en su tiempo, fue una jerga, un calor, ahora ya es un modismo, y la palabra va evolucionando, y justamente, en esta evolución, como en su momento, fue el cantinflear, ya la Real Academia Española, la mexicana, la adoptó, la analizó, la desmenuzó, etcétera, etcétera, y ya está dentro del diccionario, y es correcto expresarnos, con el cantinflear, a lo mejor, el día de mañana, será correcto expresarnos, con el cruzazulear, referente a, en su origen, con situaciones del grupo, que es, es de los, afectos, continuamos, 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 Muy bien, les comentaba que bueno, esta parte de Cruz Azular se dio a raíz del equipo del Cruz Azul, y bueno, ya de ahí los que se sumen, ¿no? Porque pues lo usamos porque es simpática la expresión y sabemos a qué refiere, ¿no? Entonces justamente ahí es como se va construyendo y van evolucionando las palabras para que tengan este mérito, ¿no? En el mismo uso de las palabras, nosotros mismos como sociedad les damos el mérito para que llamen la atención de estas personas muy sapientes de la lengua que están dentro de la Real Academia Española Mexicana y entonces ya la analicen y la puedan incluir en nuestro diccionario al menos. María del Carmen, cuéntanos. Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Usar los y las o si se puede usar en forma general, tanto en nuestro trabajo como en la manera que nos expresamos? Es contextual, corazón. ¿A qué me refiero? En tu trabajo yo recomiendo utilizar el lenguaje tal cual esté registrado en nuestras reglas gramaticales, ¿ok? Si te vas a referir a las alumnas, que sean las alumnas. Si te vas a referir a los alumnos en cuanto a masculino, los alumnos. Si te refieres a los alumnos en general, que sean los alumnos en general. Ya tú definirás dentro de tu texto si te refieres a ambos géneros o te refieres a un solo género en el caso de los, porque los se ocupa para plural y para masculino, según sea el caso. Entonces, yo recomiendo que sea de esa manera en las investigaciones. ¿Por qué? Porque es lo que está gramaticalmente respaldado. O sea, si nos vamos a un libro de gramática o un libro de corrección de estilo de la editorial que ustedes gusten o de APA mismo y buscamos justamente esos detalles, vamos a encontrar lo que yo les estoy comentando en este momento. Lo de estas adecuaciones de le o terminarlo con e, las expresiones, son situaciones que se han venido dando por los movimientos sociales, tanto de los LGBT como del movimiento feminista, ¿no? Entonces, son situaciones muy, muy de México. ¿Por qué? Porque el español en Argentina o el español en Colombia o el español en África no funciona de esa manera y es español, ¿me explicó? Entonces, yo considero que lo correcto es utilizar lo que está en la Real Academia como tal, porque al final del día es lo que nos respalda como nuestras reglas gramaticales del uso y el ABC de cómo expresarnos tanto verbal como escrito en nuestro idioma. Y también, ejemplo, en Francia, les encanta, les encanta, les encanta, les enloquece que los mexicanos vayamos a enseñar español, les gusta mucho que sea un mexicano que vaya a enseñar español a Francia. ¿Por qué no un español? Porque tienen muchas adecuaciones y modismos que son muy regionales de sus zonas y hacen una mezcla del lenguaje, bastante interesante. Entonces, es confuso la manera en cómo lo enseñan en España, en términos de los franceses, y también, pues, tienden a ser muy, la manera en cómo lo expresan, lo expresan muy fuerte, ¿no? Entonces, entonces, les suena como grosero o agresivo a ellos. Esa es su justificación. Y en cambio, nosotros, los mexicanos o los latinos, digámoslo así, pues, en el momento que estamos enseñando el idioma, procuramos hacerlo lo más formal posible, lo más, más formal posible, tomando en cuenta que existen muchísimas reglas gramaticales que, en honor a la verdad, ni nosotros mismos nos acordamos de todas. A veces, hasta si les pregunto, díganme las reglas de acentuación. Ahorita de volada. ¡Híjole! A lo mejor y nos agarran los parados. A lo mejor y nos agarran los esdrújulas. Ahí está, ahí está, ¿no? Y luego, a lo mejor se las digo así rapidísimo, decímelas, 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 no, no, de agudas, llanas, graves, esdrújulas o desdrújulas. Listo, lo pasé. Ah, ok, padrísimo, ya me las dijiste. ¿De qué se trata cada una? ¡Híjole! Ahí está el detalle, ¿no? Las agudas, todas menos las que terminan en NS o vocal. Las graves son todas las que terminan en NS o vocal. Esdrújulas y sobresdrújulas, todas. Exactamente, y ya en ese orden es última, penúltima, penúltima o compuesta así. Sí, sí, la batónica. Exactamente. Y entonces, a veces nosotros mismos, en el uso de nuestra propia lengua, no sabemos, nos agarran mal parados, ¿no? Y no sabemos qué onda con nuestras reglas ortográficas o gramaticales. Y luego, aparte, pues, somos una cosa muy internacionales y queremos aprender otros idiomas. Y que nos enseñen francés o que nos enseñen portugués, ¡chispas! Ellos ocupan dos acentos o más. Y entonces ahí nos hacemos bolas. Pero, bueno, no entremos en tanto detalle de estos puntos. Al final del día, bueno, nosotros en nuestro ámbito educativo, para efectos de situaciones tanto gubernamentales como la parte administrativa en cómo tenemos que expresarnos, yo les recomiendo que siempre, aunque resulte de que hay otra vez, nos están preguntando lo mismo, no importa, pregunten, pregunten, pregunten siempre cuál es la manera correcta de, o cómo quieren ellos que ustedes expresen las cosas. Para evitarse cualquier situación innecesaria e incómoda, pregunten ustedes si necesitan el LALOS o el A, mejor preguntar, y pues ya, si nos dicen que sí hay que agregarlo, pues ya tendremos que hacer el siguiente escaneo del documento que estemos realizando para hacer esa adecuación. Pero, bueno, finalmente hay que ver en qué queda toda esta situación, que todavía no termina, todavía no está al 100% establecido, solamente se, digamos que se tomó esa decisión para apaciguar las aguas, porque estaba muy, muy, este, en boga la, la inconformidad social, ¿no? Pero ya, este, pregunten, siempre pregunten, y para efectos de la investigación, sigamos las reglas de la Real Academia Española, y con eso es más que suficiente para nosotros, ¿de acuerdo, Simón? Ok, gracias. Gracias a ti, Coral. Hemos continuidad. Las comparaciones, chicos. Las comparaciones es uno de estos elementos que nosotros utilizamos bastante la realidad, utilizamos bastante en nuestras investigaciones. Entonces, dentro de lo que se nos sugiere en APA para las comparaciones, es que debemos de ser lo más claro y lógicos posibles, acorde a una escritura académica, ¿de acuerdísimo? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que se vea reflejado que realmente lo hicimos nosotros. Nos decía Nelson hace ratito, es que, este, muchos escribimos como hablamos o como pensamos, y así debe de ser, está bien, pero una cosa es que comienzas tu redacción, por eso existen los diferentes borradores que llegamos a tener de nuestros trabajos. Generas tu redacción y luego le das otra lectura. En la primera, toda la lluvia de ideas, como vengan las ideas, porque se nos corta la inspiración. Como vengan las ideas. Y ya en la siguiente lectura que le damos, o reestructura que le damos al texto, entonces ahí ya vamos a ser conscientes de lo que estamos nosotros expresando. Y justamente aquí es donde se aplica esta claridad o logicidad de la escritura académica. ¿Para qué? Para que podamos utilizar conectores, para que podamos utilizar sinónimos, los antónimos, homógrafos, etcétera, y que nos permitan realmente darle el sentido adecuado a lo que nosotros estamos expresando. Ojo, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque para escribir oraciones que pueden tener homógrafos, ojo, hay que ver cómo lo estamos nosotros realmente colocando en nuestra oración, nosotros, ¿eh? Cómo lo estamos nosotros colocando en nuestra oración y cómo lo estamos conjugando. ¿Por qué? Porque el corrector de Word no nos lo va a marcar. Muchas veces ni la ortografía, ni la parte sintáctica o gramatical no la marca. Entonces, es importante que tomemos en cuenta estos detalles. ¿De acuerdo? Buenísimo, aquí en el ejemplo tenemos, por ejemplo, la oración. Tienes mayores posibilidades de ser lastimado por una máquina expendedora que un gato, ¿ok? No le vamos a dar este significado, sino vamos a ver la estructura de la oración en cómo se está expresando, ¿de acuerdo? Y luego nos dan dos significados posibles como tal de la oración, dependiendo de cómo está redactada, ¿ok? Tienes mayores posibilidades de ser lastimado por una máquina expendedora que un gato. O bien, tú, como humano, tienes mayores posibilidades que un gato, un animal, de ser lastimado por una máquina expendedora. ¿Cuál a ustedes les parece más lógica, más clara? ¿La opción uno o la opción dos? Dos. A mi lado. Es porque nos da más claridad, ¿no? Nos da las acotaciones de, pues, eres un humano y es un animal y nos aporta esta parte también de aclararnos que refiere al animal como tal, ¿cierto? Ahora, hay que tomar en cuenta estas palabritas conectoras que se utilizan justamente en estas oraciones. ¿A qué me refiero? Justamente estas palabras conectoras son las que nos permiten generar la comparación. Es decir, el uso del por y el uso del tenes, del tienes. ¿Sale, vale? ¿Por qué? Tienes mayores posibilidades de ser lastimado por, y ya nos está uniendo, una máquina expendedora que por un gato. ¿Sale, vale? Es decir, es más fácil que nos lastimemos con un aparato que nos lastime un animal doméstico, digámoslo así. Es lo que refiere esa expresión. O bien, si le vamos a cambiar un poquito el sentido, tienes más probabilidades que las que tiene un gato de ser lastimado por una máquina expendedora. Y si nos damos cuenta, en el orden de las palabras, sintácticamente hablando, cambia el orden y nos dice lo mismo. Al final del día nos está diciendo, rescatando la oración de hace un momento, que tenía un poco de más claridad. Tú, como humano, tienes más probabilidades que un gato, que es un animal, de ser lastimado por una máquina expendedora. De acuerdísimo, entonces, ¿a qué vamos con esta parte de la comparación? Que hagamos uso de conectores. Los conectores y los nexos y las preposiciones nos ayudan a tener una claridad verbal maravillosa. Maravillosa. Cuéntenme, ¿quién se acuerda o se sabe todas las preposiciones? Que no sea maricarme, no vale, porque es la mis de español. A ver, compañeros, digan, acuérdense. Adriana, Eugenia, Juan Carlos, Norma, Sofía. A ver, ¿quién se acuerda? Ya que nos lo diga, Car, porque si nos equivocamos nos vamos a quemar. Mejor que nos diga, Car. A ver, Car, dinos. Ah, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, aquí, hasta ahí. Sí, porque ya no se enseñan en español. O sea, como tal, ya no se les pide que se las aprendan, que la tengan ahí como una herramienta para hacer sus escritos. En básica ya no nos la piden, que nos la, este, porque ahí desconozco, sinceramente, desconozco. Sí, no. ¿No? Ok. Se les hace la aclaración que vayan a algunos cuadernillos gramaticales donde podrán encontrar signos de puntuación, preposiciones, nexos, este, pero ya no, a la hora de hacer nuestras rúbricas, ya no nos piden así como que, que se enfoque en el uso de estas, este, preposiciones. Ok, esas son unas, este, lamentables decisiones que se han tomado, sinceramente. Cuando a mí me toca, porque también, este, me ha tocado dar clases de, de taller de lectura y redacción, este, en, justo cuando nos, en la parte de escritura y redacción, que hablamos de conjunciones, yo les agrego, no vienen en los programas, tienes toda la razón. Yo les agrego las preposiciones, porque si no las enseñas en ese momento, ¿cuándo? Y seamos honestos, sí les pedimos que acudan a los textos, es más, tú les das el libro, vaya, a los textos de gramática y demás, pero no los consultan, la verdad. Entonces. Incluso en los libros de texto viene atrás como anexos, y los muchachos ni siquiera lo revisan. Pero tampoco los consultan, los anexos. Entonces, ahí vamos, preposiciones. A, ante, aquí, bajo, cabe, con, contra, de, desde, para, sin, según, so, sobre, tras. Son todas las preposiciones, chicos. Consulten la parte de anexos del libro, por favor. Muy bien, doctora, a mí nada más una pregunta, en la parte, en la diapositiva anterior, el tú, en la segunda, ¿no lleva acento? A ver, vamos a ver esa parte del acento. En la última, de tú como humano. Tú como humano. Tú, tú. Sí, tienes toda la razón. Es correctísimo. Tú, muy bien. Tienes un décimo. Ah, muchas gracias. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a corregir la de una de aquí, se la ponemos. Texto. Supongo que posteriormente vamos a ver también los signos de puntuación. Este es. Quisiera, pero no. Bueno, es que también eso nos da más claridad en un texto, ¿no? Los signos de puntuación, sí. Todos los signos ortográficos. No nada malos de puntuación. O sea, los, bueno, la parte de la puntuación, la parte de, este, la, la acentuación, por supuesto. Los, este, ay, se me fue, se me fue. Los signos exclamativos, los signos admirativos, que no, no, no neces, no nada más son el, 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 el signo de pregunta o el signo de admiración, sino va muy de la mano con lo que ahorita, este, a bien tuvo Juan Carlos de, de puntualizar el acento. Porque puedo utilizar los signos y no colocar acento, entonces no estoy generando realmente la, este, la expresión completa. ¿No? O los por qué, los diferentes usos del por qué, del por qué, un junto separado con acento, sin acento, con el signo, sin el signo, con una coma, con un punto y coma, ¿no? O con, este, en la pregunta, después de la pregunta, dentro del paréntesis, dentro del corchete, etcétera, ¿no? Todo, todo lo que podemos utilizar para poder complementar nuestras, este, nuestros textos o nuestras, o nuestras expresiones, ¿no? O sea, no tanto el texto como tal, sino nuestras expresiones, cosa que también ayuda mucho, por ejemplo, en presentaciones, lo que siempre nos recomiendan, que en presentaciones, en PowerPoint o cualquiera de las aplicaciones que ahora tenemos digitales, que nos saturemos de información, ¿no? Entonces, justamente, el uso adecuado de todas estas expresiones nos denotan y connotan a que nosotros podamos realmente tener la información precisa que a las personas que están de oyentes nos sirva como, le sirva realmente como complemento o respaldo de todo lo que nosotros estemos expresando, ¿no? Porque además hay, por ejemplo, situaciones en la evaluación, por ejemplo, de las promociones, nos pide que argumentemos con X número de palabras. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer uso de estos nexos sinónimos para ir acortando, este, los textos y cumplan con ese requisito, ¿no? Es correctísimo. Ese, ese, justo este detalle que acabas de compartirnos tiene mucho que ver con las situaciones editoriales. Cada una de las editoriales tiene sus, sus detalles particulares. ¿A qué voy? ¿A qué? Digo, nosotros estamos abordando ahorita APA, por supuesto, porque es el general, digámoslo así. Pero la realidad es de que no todas las editoriales, a ejemplo, cuando nosotros generamos los artículos científicos, no todas las editoriales justamente utilizan las mismas reglas. Hay varias editoriales que tienen sus permisiones en cuanto al uso libre de la metodología de citación. Y entonces ahí es donde, este, pues a nosotros como redactores nos causa este conflicto porque, pues, es este, es confuso que nos cambien la jugada, ¿no? Porque estamos como adecuados a que utilicemos APA, pero a la mera hora puedes utilizar el que sea o bien te lo cambian, ¿no? A Harvard o a, este, Vancouver o al MLA, ¿no? Dependiendo de la, de la editorial. Ahí yo recomiendo. El estándar y comillas universal es APA, por eso lo estamos abordando, más allá de que, por supuesto, UNIEM nos lo, nos lo pide. Pero cuando ustedes generen ya las publicaciones de sus textos científicos, yo les recomiendo que al momento de acercarse a la editorial con quien ustedes vayan a generar la publicación, les pregunten, les pregunten, les pregunten, les pregunten qué, qué método o qué estilo utilizan para que ustedes sepan. Si es APA, ya, ya está, ¿no? Porque es el básico. Pero si, si tienen alguna otra adecuación, de una vez lo sepan y que cuando les hagan su respectiva revisión de, no haya mayor problema en cuanto a que se los vayan a regresar. Porque cuando las editoriales nos reciben nuestros, nuestros artículos o nuestros textos, definitivamente pasan por la corrección de estilo y entonces, o corrección editorial, y entonces pasan por diferentes facetas. La primer faceta que pasan es justamente la metodología. Y entonces ahí es donde revisan que sea compatible acorde a sus lineamientos. Es decir, si ellos utilizan APA, pues ya está. Si ellos utilizan alguna de las otras metodologías que les comenté, pues entonces se van a basar o les van a hacer observaciones referentes a. Entonces, por ello, les hago la aclaración de que les recomiendo que pregunten, antes de que les reciban sus respectivos, que pregunten justamente como cuál es la que ellos utilizan para evitarse que se los regresen por eso y que ya pase directo, ¿no? Ya la publicación como tal, ¿sale? Entonces, ya está. Ya le puse el acento, Juan Carlos. Ya quedó. No, estuvo muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ok, listo. Ahora, vámonos a los tiempos verbales. ¡Híjole! Los tiempos verbales son coco para muchos de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo me acuerdo en mis ayeres que sí nos los enseñaron. Pero pues nada más nos los enseñaron una vez en la primaria o una vez nos lo confirmaron en la secundaria y hasta ahí quedó y ya no los volvió a ocupar. Ni en español de la prepa, porque ahí sí no me lo volvieron a pedir, según lo recuerdo. Y en la licenciatura, pues menos. Ya nos abocamos a otras cosas. Pero cuando generamos justamente nuestras investigaciones, es bueno, es importante que tengamos conocimiento de esta parte también para poder acentuar y para poder darle un sentido adecuado a nuestras investigaciones. ¿Por qué? Cuando estamos nosotros generando el proyecto, es decir, el protocolo, se utiliza en futuro. El lenguaje que nosotros debemos utilizar es en futuro, generalmente. Cuando estamos presentando el proyecto. Cuando ya se aplica el proyecto, cuando ya se genera la tesis, se utiliza el pasado y también se utiliza el pretérito, como lo vemos ahorita en la pantalla, se utiliza el pretérito, pero también se utiliza en algunas cosas presente. Del verbo, no de que coloquemos los pronombres personales. Del verbo como tal, se utiliza en presente por las acciones que se llevan a cabo en los grupos de estudiantes o en las aulas. Yo puedo decir que en las aulas se llevan a cabo diferentes estudios acerca de las emociones de los alumnos. Eso lo estoy afirmando en presente. Impersonal, ¿eh? Pero lo estoy afirmando en presente en mi investigación. ¿Me explico? O puedo decir, se llevó a cabo una dinámica para determinar cuáles son las emociones de los alumnos a través de o como resultado de la educación a distancia, ¿ok? Pero yo ya lo dije en pasado. ¿Por qué? Porque es parte de mi investigación. Yo ya apliqué las técnicas o los instrumentos de recabación de datos para saber cuáles son estas emociones de los alumnos. Y eso me permite, a su vez, generar esta relación o esta conjugación verbal dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos en las investigaciones. Es importante que recordemos esta parte y que tengamos presente, valga la redundancia en los términos, cuáles son los tiempos verbales que debemos utilizar en nuestras investigaciones, que son en la presentación del proyecto es futuro. ¿Por qué? Porque estamos dando a conocer algo que vamos a realizar, que estamos proponiendo realizar, ¿ok? Es futuro y pasado en ese proyecto. Y ya en la tesis como tal es presente, pasado y pretérito, ¿ok? Por las diferentes acciones que llevamos a cabo dentro de la misma investigación o que se llevaron a cabo dentro de la misma investigación. ¿De acuerdísimo? Para que se establezca la teoría, para que se le dé un sustento a la hipótesis y para que se haga el análisis de resultados. ¿De acuerdo? Porque ahí es donde a veces nos atoramos. Digo, todo lo tenemos muy claro porque sabemos bien qué teoría elegimos, de qué se trata esta teoría, cómo la aplicamos acorde a nuestros instrumentos. Y una vez que ya tenemos estos resultados, una vez aplicados nuestros instrumentos, entonces es cuando nos cuesta un poquito o bastante trabajo porque no sabemos cómo completar esta expresión de nuestros resultados realmente. Si es en el pasado cuando lo apliqué, pero es en el presente que está sucediendo porque continúa sucediendo esa situación en el grupo, ¿ok? Entonces ahí lo adecuado, si no encontramos este pasado presente, lo adecuado es aplicar el pretérit, porque digamos que sería una parte neutral y eso nos lleva a que la expresión de nuestras conclusiones, de nuestras propuestas o recomendaciones en nuestras investigaciones sea correcta, también sea clara, sea lógica, acorde a lo que nosotros estamos realizando en la misma investigación. ¿De acuerdísimo? No nos metamos en el copretérito, pospretérito y demás tiempos verbales que ahorita a lo mejor ya estamos recordando. Nada más utilicemos bien el pasado, bien el presente y el pretérito, dependiendo de lo que nosotros estamos generando en la investigación. ¿De acuerdísimo? Y esto va completamente de la mano con nuestra voz activa y voz pasiva. ¿Por qué? Porque justamente en la correcta conjugación de nuestros tiempos verbales nos van a permitir expresar correctamente esta relación de nuestro sujeto o sujetos, nuestro objeto de estudio y en el momento que sucede, es decir, asociándolo con el verbo. Cuando hablamos de una voz activa es cuando nuestra acción fue pasado, ¿ok? Ese es algo que ya se llevó a cabo, algo que ya se comprobó, digámoslo así, ¿ok? La acción ya concluyó y nos arrojó resultados o ya concluyó y nos da una reacción ante los resultados. Y esa reacción tiene una continuidad, ¿de acuerdísimo? Pero es algo que se está ejerciendo. Esa es nuestra voz activa. Y nuestra voz pasiva es cuando nosotros generamos esta acción, pero como podemos decir como observadores de lo que está sucediendo. ¿De acuerdísimo? Es algo que ya sucedió, pero al final del día no la hicimos nosotros, no la generamos nosotros. Pero nosotros estamos emitiendo los resultados. Ejemplo, nosotros estamos generando nuestras investigaciones para determinado grupo de alumnos, pero nosotros no somos los docentes de ese grupo de alumnos. Entonces, nosotros vamos a expresar la investigación en voz pasiva, en el aspecto que si existe la problemática, si existe el fenómeno de estudio, si yo lo observé y si se va a aplicar en el grupo en el que yo no tengo una interacción directa, pero yo observo las cosas. Y entonces, el docente de grupo me va a ayudar a aplicar los instrumentos con su grupo y tanto los alumnos me van a dar resultados como el mismo docente de grupo, que no soy yo, me va a dar resultados. Yo soy observador. ¿De acuerdísimo? Entonces, ahí es donde se aplica esta voz pasiva, que suele ser muy común también en nuestras investigaciones. De hecho, la voz pasiva, entre comillas, es la que científicamente más se debe de utilizar. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros debemos de ser completamente objetivos, que completamente siempre ha estado entredicho hasta San Pieri, lo ha dicho en sus cantidades de conferencias, Humberto Eco y muchos investigadores, siempre han dicho, somos lo más objetivo posible, pero el 100% de la objetividad está bastante complicada, complicada, porque siempre va a haber algo que nos guste o nos disguste y lo expresamos. ¿No? Entonces, ahí es donde se, un poco, el punto 5 de rocillo de esta objetividad. ¿Sale, vale? Entonces, así es como se aplica esta voz activa y voz pasiva. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, continuamos. Pronombres. Ok. Ya sabemos, tenemos, esto sí aplica tipo en inglés, ¿no? Tenemos pronombres plurales y pronombres en singulares, pronombres personales, tal cual nosotros, aquí nos marca el de primera persona, tanto en plural como en singular, ¿ok? No es recomendable que en las investigaciones, en las tesis, aquí nos marca también artículo, pero en las tesis como tal se utiliza el yo. Debe de ser en tercera persona o debe de ser impersonal la redacción de las tesis. Cuando son artículos, sí nos podemos dar el permiso de utilizar el yo, pero hay que ser muy cautelosos en este uso del yo, en la medida que el yo sea inclusivo, ¿de acuerdísimo? Es decir, todo lo que nosotros trabajamos científicamente debemos de incluir a la sociedad para que sea un tema de tratado común, no que sea algo que solo me interesa a mí y te estoy presumiendo que estoy generando mi tema porque soy muy picudo, muy picuda, y entonces léelo. No se trata de eso. Todo lo contrario, se trata de que yo tuve dentro de esta sociedad estas reacciones ante tal situación, ¿ok? Eso quiere decir que si tú entras también a esta situación, puede pasarte lo mismo que a mí o puedes tener otras reacciones que a mí me ayuden. ¿De acuerdísimo? Si lo manejamos con un vocabulario que nos lleve hacia esa línea, es muchísimo más inclusivo y definitivamente nos lleva a que se despierte el interés de las personas que puedan estar también refiriendo, bueno, consultando, perdón, que estén consultando nuestro texto. Y eso es muy, muy, muy importante y sumamente enriquecedor. Tomemos en cuenta que ahora, por ejemplo, en las publicaciones que se generan por diferentes editoriales, uno de los puntos importantes para darle reconocimiento a las, pues sí, tal cual, a las publicaciones que se generan vía electrónica es justamente que les den like o que les den compartir. Y eso, si no utilizamos un lenguaje incluyente, pues no, aunque lo lean, no le dan el like ni el compartir. Y a veces es lo que necesitamos. Hay que tener cautela en esta parte. ¿Sale, vale? Ahora bien, otro de los elementos es cuando nos referimos a nosotros y en tercera persona. ¿Ok? Ese es un modo incluyente de alguna manera de utilizar el lenguaje. Porque hablamos como si nosotros nos estuviéramos viendo desde afuera y el vernos desde afuera nos da esta hermandad con las otras personas. Entonces, tenemos ahí la parte incorrecta de el autor exploró tratamientos para la ansiedad social. Y lo correcto en refiriéndonos a nosotros mismos es exploré tratamientos para la ansiedad social. Ahora, si realmente no nos estamos refiriendo a nosotros mismos y nos estamos refiriendo a un autor particularmente, podemos decir en lugar de el autor exploró, podemos decir, no sé, Vygotsky o Uzbel exploraron o exploró tratamientos para la ansiedad social. Y entonces ya se complementa con la cita y tiene mucho más sustento, mucho más argumentación y hace mucho más sentido para la persona que esté leyendo. Porque si lo dejamos el autor sin mencionar alguna bibliografía o algo así, dicen, ¿pero cuál? El autor, ¿pero cuál? ¿No? Entonces, es mejor ser muy claros en esa parte. Ahora, cuando utilizamos el nosotros en la parte editorial, también se nos recomienda en una generalidad ser más puntual en cuanto a hablar de nosotros o nombrar al autor. Pero si utilizamos el nosotros, tenemos que tener cuidado en la manera en cómo lo redactamos. ¿Por qué? Porque hacemos uso de este nosotros para incluirnos dentro del grupo social que se está estudiando. Entonces, incorrectamente es. Muchas veces nos preocupamos por lo que otros piensan de nosotros. Correctamente dicho sería, como adultos jóvenes, ahí ya estamos siendo más claros, muchas veces nos preocupamos por lo que otros piensan de nosotros. ¿Ok? Es decir, yo ya estoy diciendo que yo también soy adulto joven. Mi investigación es hacia los... Es importante saber cómo utilizamos el nosotros, porque nos referimos a otras personas, pero incluyéndonos a nosotros, a uno particularmente, ¿no? A nosotros como autores. O si nos estamos refiriendo nada más a las otras personas y por formalidad nos estamos incluyendo ahí en la situación. Ojo, cuando usamos primera persona para definir nuestras propias acciones, lo podemos utilizar tal cual el verbo conjugado sin utilizar el pronombre yo. Y eso es también una manera gentil de utilizarla sin hacerlo como nuestra egotec. Los lectores a su vez de esta manera entienden de un modo súper, súper claro o entendemos como lectores de un modo muy claro cómo escribimos, porque estamos refiriéndonos a nuestro trabajo, a nuestra investigación y hay reacciones dentro de nuestro trabajo que nos incluyen a nosotros solitos, yo investigador solitos, y hay cosas que a mi investigador solito, voz pasiva, lo estoy viendo, ¿no? Estoy viendo el toro desde la barrera. Entonces, hay que tener precaución en la manera en cómo estamos expresando las cosas para que nuestros lectores entiendan realmente cuáles son las situaciones que se dieron en el transcurso de la investigación, que fueron reacciones o experiencias personales como investigadores y experiencias del resultado de la investigación que al yo ser doctor en educación, maestro en educación, docente de grupo, por supuesto que me incluyen, ¿sale, vale? Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles para poderlo redactar adecuadamente. Y esto nos lleva a lo que en una generalidad, tanto para recordar como para agregar un poquito, lo que la universidad y APA, por supuesto, hermanado con lo que APA nos puntualiza, debemos de tener bien, bien claro a nuestros trabajos. Primero, el tamaño de la hoja de las páginas es tamaño carta. De acuerdo que es 21.59 centímetros o 27.94 centímetros, o lo que equivale a 8 pulgadas y media por 11 pulgadas. O sea, le vale hacerse el tamaño carta. Pues ya están preconfiguradas nuestros software, así que en esa parte no hay tanto problema. Ahora, en caso de que no esté configurado nuestro software, en la pestañita de diseño o en la pestañita de archivo, dependiendo de cómo, qué es lo que ustedes encuentren en sus pestañitas de su Word, pueden encontrar la pestañita de archivo y después ahí ocupan la opción de configuración de la página y ahí es donde vienen los tamaños de las páginas. O bien, en diseño, ahí le dan clic en diseño y ahí viene tamaño de páginas, le dan clic y ahí buscan el tamaño carta. Por si acaso lo tienen preconfigurado para legal o oficio, busquen el tamaño carta. De acuerdísimo. Después, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los márgenes. Estos les hago la aclaración y ahí viene también el resaltado en evitas. Es para documentos digitales, que todos los márgenes de la hoja, los cuatro márgenes de la hoja, sean a 2.54 centímetros. De acuerdo, decimos para documentos digitales. Entonces, cuando nos solicitan que lo imprimamos, el margen izquierdo es a 3 centímetros, porque habitualmente cuando nos solicitan que lo imprimamos es para que lo encuadernemos. Entonces, esos milímetros que se le agregan a la impresión es para que en el momento que se le hace el encuadernadito, es lo que se come de la hoja y la hoja queda equilibrada. Después, el tipo y tamaño de la fuente. Recordemos que hay fuentes con serifa y sin serifa, es decir, hay fuentes que son más boluditas y hay fuentes que son más lineales. La que nos solicita la universidad es Arial 12, que es sin serifa, que es más boludita. No tiene terminaciones tan lineales como las llega a tener, en su caso, Time Roman o Georgia, que son de las otras fuentes que APA permite para los escritos. Ahora, si quieren ustedes compartir sus tesis, convertirlos en artículos científicos, les recomiendo que lo hagan en Time Roman, ¿ok? Porque las editoriales manejan mucho más el Time Roman. O pregunten, no nos entremos en complicaciones, pregunten cuál es la tipografía y ya con eso ya ahí se les hace la aclaración. Ahora, en cuanto al encabezado y pie de página, aquí hay bastante flexibilidad. ¿En qué aspecto? APA nos marca que en el encabezado va el título de la investigación y en la esquina superior derecha va el número de la página. La universidad no nos dice que coloquemos o no coloquemos el título de la investigación en la parte superior o inferior. Ahí es donde existe esta flexibilidad. Pero si nos solicitan que en la esquina superior, perdónenme, inferior derecha, es decir, en el pie de página, coloquemos el número de la página. ¿De acuerdísimo? Con la misma fuente que estamos utilizando y el mismo tamaño, que sería Arial 12. Ahora, el interlineado en todo el documento, en todo, todo el documento, es 1.5. Lo que APA maneja como estándar es dos puntos, pero también nos habla del 1.5 y del 1 y nos hace aportaciones en cuanto a las editoriales y lo que las universidades pueden solicitar. Entonces, justo hacia ese detalle, la universidad, UNIEM, nos solicita 1.5 en general. ¿Ok? Tomando en cuenta que este interlineado se utiliza para todo, para citas largas, citas cortas, tablas, imágenes, referencia, todo, para todo nuestro documento. ¿De acuerdo, Isimón? Y la alineación, sabemos que APA en una generalidad, lo comentábamos en alguna de las sesiones anteriores, en una generalidad marca que debe de estar alineado a la izquierda, pero la universidad, UNIEM, nos solicita que nuestro texto, en general, esté justificado. Ojo, en general, en cuanto al contenido del texto, pero aquí es donde entra un detalle importante y necesario en cuanto a los títulos y subtítulos y niveles de títulos y subtítulos que puedan ustedes llegar a utilizar en su investigación. Y aquí es donde, por eso está en puntitos suspensivos ahí ese cuadrito, porque son, les voy a poner un ejemplo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Vale? Perfecto. Entonces, aquí está nuestro ejemplo de los diferentes niveles. ¿Sale, vale? Si nos damos cuenta, todo es la misma fuente y el mismo tamaño. Lo que cambia es la secuencia del contenido de mi texto. ¿Sale, vale? Entonces, nuestro nivel 1, que es el principalísimo, es con altas y bajas, centrado, negrita. ¿Ok? Después, eso es cuando inicia el texto. Ya si le damos continuidad, si tenemos subtemas, el nivel 2, ese va perfilado a la izquierda y con negritas. ¿Ok? Cada palabra inicia con mayúscula. ¿Ok? Palabras, palabras, digamos, conceptuales. ¿Ok? No las conjunciones. Si se dan cuenta, la palabra de es con minúsculas. ¿Sale, vale? O sea, los artículos y conjunciones van con minúsculas. Las palabras conceptuales van con mayúsculas. Bueno, la primera letra va con mayúsculas. ¿Ok? Y en un nivel 3, ya tiene las mismas características que el anterior. Ojo, concursivas. ¿Sale? Y en su mayoría, hasta ahí, en su mayoría. Ojo, no quiere decir que no ocupemos el 4 y el 5. En su mayoría, esos son, hasta el 3, es donde más, donde más ocupamos en nuestras investigaciones. Pero a veces ya, ¿no? Los tenemos muy, muy bien estructurados nuestros temas y subtemas. Y entonces ocupamos el nivel 4, que también va alineado a la izquierda. Pero tiene sangría. ¿Ok? Al igual que el nivel 5. Y ocupa la sangría francesa. Recordemos que la sangría francesa es la de 1.27 centímetros. La sangría italiana es la que nos lleva más todavía. La italiana es el doble, que serían más o menos como 3 centímetros. Más o menos, un poquito menos, pero más o menos. No nos confundamos en esta parte. ¿Por qué les hago la puntualización de la sangría italiana y la sangría francesa? Porque a veces cuando estamos configurando nuestro worth, ahí no vienen las medidas. Nada más viene sangría francesa, sangría italiana. ¿No? Entonces, para que ustedes sepan cuál es la que necesitan. Ustedes necesitan la francesa, que es la de 1.27 centímetros o media pulgada. ¿Sale a valer? Y así, estos, estos justo son los niveles que utilizamos para redactar nuestros temas y subtemas en nuestras investigaciones. Y bueno, en una generalidad, estos son los lineamientos que APA maneja para que gramaticalmente generemos nuestras investigaciones. Aquí les hago una acotación o aportación. Si deciden, eso también lo marca APA. Si deciden utilizar, así como lo tenemos aquí en el ejemplo, si deciden utilizar sangría, deben utilizar sangría en todo su documento. no nada más en el primer párrafo y los que siguen no, o al revés, el primer párrafo no y los que siguen sí. Eso sería Harvard. ¿Ok? No es APA. APA nos señala que si utilizamos sangría, la ocupamos desde el principio hasta el final, en todo el documento, si ocupamos sangría para el primer renglón de nuestros párrafos. Si no ocupamos sangría, ahí es opcional. Si no ocupamos sangría, entonces en ninguno de los párrafos, nada más en las citas largas, obviamente, ¿no? O en las viñetas que lleva ya sus sangrías automáticas o su formato de cita larga. ¿De acuerdísimo? Eso es opcional. Ustedes deciden si quieren colocarle sangría a sus textos o no, pero si la colocan desde un inicio, va en todo el documento. Si no la colocan desde un inicio, entonces no va en ninguna parte del documento. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Parece que todo bien? Ahora la cosa es aplíquenlo. Ese es el pequeño gran detalle. Aplíquenlo en sus investigaciones. ¿En nuestra referencia bibliográfica tendríamos que anotar algún manual de redacción o algún diccionario o la referencia que estamos en APA o se omite? La referencia de APA se omite porque ese es el estilo que se utiliza para toda la investigación. Para las referencias, dependiendo de las fuentes de consulta o referencias bibliográficas que ustedes hayan utilizado, ustedes pueden hacer uso de libros, revistas, artículos de periódicos, tesis, páginas web, leyes o documentos legales, entrevistas, informes o reportes, archivos de PDF, libro, antologías o libros de antología, diccionarios, como bien comentas, documentos de seminarios, congresos, simposios, conferencias que hay como tal, no tanto la conferencia. Si utilizan, ahí está un detalle importante, si utilizan la conferencia, es decir, tienen ustedes el video o tomamos de YouTube el video de la conferencia, entonces se referencia el video de YouTube. Si ustedes tienen el documento de la conferencia como tal, entonces se referencia el documento porque hay varios, justo, hay varios simposios o seminarios que hacen este compendio de las diferentes conferencias que se hacen. Hay varios de Sudamérica que nosotros utilizamos bastantes de ellos por los autores que generan las conferencias. Entonces, justo tenemos el documento, entonces sí, referenciamos el documento. También podemos tener, bueno, referenciar canciones, películas, programas o series de televisión, podcast, publicaciones de las diferentes aplicaciones, porque hay muchas publicaciones de Instagram, hasta del mismo TikTok, ahora que hay muy de moda. Hacen TikToks también informativos, Facebook, por supuesto, en WhatsApp, obtenemos información de WhatsApp, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más de Wikipedia? No me encanta. Yo siempre recomiendo a mis alumnos cuando hacen sus investigaciones que no quiero ver nada de wiki algo. No quiero ningún wiki en sus investigaciones, pero se salvaron, compañeros. No son mis alumnos en esa parte. Entonces, pongan su wiki, nada más referencienlo correctamente. PowerPoint, Biblias o documentos religiosos, puede ser, ¿por qué no? Simplemente en mis alumnos de lingüística, y ahí les hago la acotación súper puntual, porque si no, ahí me va en feria legalmente hablando, porque ahí el artículo tercero constitucional dice que cero de estas cosas de yo hacerlos creyentes o no creyentes, ¿no? Entonces, en el Génesis, en el capítulo 11 del Génesis, si bien lo recuerdo, habla de la división lingüística del ser humano, de cómo se generó la división lingüística del ser humano por todos los movimientos sociales que se estaban generando en esa época. Pero, ojo, estoy citando un libro de la Biblia y estoy hablando de una situación sociocultural para la lingüística. Ojo, ¿eh? No los estoy haciendo afectos a mi creencia religiosa ni nada. Y siempre les puntualizo muy bien eso. Entonces, cuando hagamos uso de este tipo de referencias, también les recomiendo que sean muy puntuales para evitarnos cosas legales. ¿Sale? Y bueno, hay también situaciones que nosotros generamos porque hay temas que son nuevos, muy nuevos para nuestra sociedad. Entonces, son comunicaciones personales. Es decir, nosotros autogeneramos la información. ¿A qué voy? A veces en los marcos contextuales o en nuestros segundos capítulos, que es el contexto de nuestra investigación, y necesitamos nosotros del antecedente histórico de las instituciones que nosotros estamos investigando, no existe. Le buscamos en la SEP y le buscamos en la monografía y vamos al ayuntamiento casi con el presidente municipal y no hay. Y es más, me acordé ahorita de la, de mi Zamparito, que es la directora de la, fíjense la memoria que uno tiene, la directora de la primaria donde iba. No sé si ya falleció la, pero, mi Zamparito. Entonces, digamos, espero, solo es para el ejemplo, espero no matarla a la señora. Que ya falleció y era la que conocía, la que sabía de ida y vuelta la historia de la escuela desde la primera piedra, ¿no? Casi, casi, pues yo necesitaba todo eso para mi investigación y pues no hay, no hay un registro escrito. Entonces, ¿qué hago? Pues obviamente entrevisto a los profes que tengan un antecedente en la institución y pues cada uno nos va dando diferentes testimonios o datos de la institución que no están escritos. Y entonces, obviamente esas son comunicaciones personales o entrevistas ex profeso que estoy generando para mi investigación, también son válidas, ¿ok? También son válidas y se referencian como comunicaciones personales. No teman, la siguiente sesión hablaremos de cómo se referencia cada uno de todos estos documentos que podemos nosotros utilizar para que sepan cómo hacerlo correctamente y no tengan ya este, bueno, espero que no nos quede duda al respecto. Ay, los hermanos de Feli. Ya leí en el chat. Roselitismo religioso, doctora, ¿no? No, no, pero ¿cómo no? Soy muy clara, o procuro ser muy clara, digo, espero haberme expresado siempre claramente con ustedes en los ejemplos que hacemos. Tenemos que ser bien, bien claros con los alumnos en todos los niveles en los que nos encontremos. Digo, yo, como les decía, yo estoy desde prepa hasta posgrado trabajando con mis diferentes grupos, obviamente cada grupo es distinto y ya más o menos vamos conociendo a nuestros alumnos quienes son más sensibles o no a nuestras expresiones, pero aún así hay que ser muy, muy claros en lo que estamos nosotros expresando. Entonces, a mis alumnos de lenguas, cuando nos toca hablar de lingüística o en la asignatura de lingüística general, soy bien clara en esta parte porque les digo, a ver, ok, yo soy cristiana, yo sé que varios de ustedes pueden ser católicos o pueden ser testigos de Jehová o pueden ser mormones o evangelistas o n cantidad de creencias religiosas que existen. Qué bueno, muy bien, hoy no vamos a hablar de cada una de las características de nuestra religión, vamos a hablar de la Biblia como una de las literaturas mucho más utilizadas en el mundo, en todos los lenguas e idiomas, porque es la que está traducida en todas las lenguas e idiomas, tomándola en cuenta en el libro del Génesis y ya, la, 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 ¿no? Todo lo que les platiqué hace un momento, pero siendo muy puntual y les hago la aportación, ni me demanden ni nada porque ya sé que en el artículo tercero pasa esto, yo no les estoy diciendo que se cambien a mi creencia religiosa, simplemente estamos haciendo esta citación del libro, ¿de acuerdísimo? Y ya como que les entra el 20 y nos seguimos, como que quieren hablar de religión, porque a veces sí el tema de la religión causa mucho, mucha tela de dónde cortar, pero les digo pausa, no vamos a hablar de religión, no, no, vamos a hablar de lingüística, de lo que, cómo se estructura, cómo se origina, qué legado tenemos desde antes de Cristo y después de Cristo porque es nuestra línea del tiempo referente para los movimientos y construcción social. Y entonces ya les entra, ya, se resignan y nos seguimos con el tema. No se preocupe, doctora, usted fue muy sutil y por no decir linda en el comentario, a nosotros en la maestría en la UVM nos tocó un doctor de la UNAM filósofo y recuerdo bien, bueno, los compañeros lo van a recordar que el primer examen que nos hizo llegó a decirnos de, nos lo hizo sobre la Virgen de Guadalupe y a todos nos reprobó, a todos nos reprobó, pero a final de cuentas tiene usted razón, fue uno de los conocimientos que yo tengo muy marcados y sin creer cambiarnos de religión, porque ustedes las creen, pero realmente las formas de pensar, si no las inculcó en cuanto a cómo la filosofía marca ciertos parámetros, pero sí, ese es lo que nos marcó, bueno, no sé mis compañeros, pero la verdad es que sí, cuando llegó y que nos hizo este examen sobre quién era la Virgen de Guadalupe o qué significaba para los mexicanos y todo eso, y nosotros bien puntuales, según contestando nuestro diagnóstico y al final, nos acabó haciendo así, pero él sí con unas formas fuertes, porque hablaba muy fuerte. Dónde está el infierno también, me acuerdo de eso. Sí, lo probó a todos. Sí, pero bien claro, es el punto de vista desde el conocimiento, lo histórico, como una fuente a la cual se dirige uno dependiendo la investigación, y podrás creer o no podrás creer, ya eso es punto y aparte, pero ser, digamos, lo más neutral posible. Estamos haciendo ciencia. Exacto, y sí, o sea, cada persona da parte de lo que es en cuanto a los comentarios que emite, pero en la cuestión de la ciencia, como usted lo dice, pues es tratar de estar lo más neutro posible, lo más neutro. No se logra al 100%, pues es una situación muy lógica, sin embargo se busca llegar a ello, y la verdad, como dice Juan Carlos, fue fabuloso, fue fabuloso porque a muchos, pues sí nos aterrizó de golpe y dijimos, ah, caray, pero ya cuando viene el sustento teórico, dices, ah, pues sí es cierto, o sea, tenemos que ver las cosas desde distintas perspectivas. No, pero está padrísimo, digo, estamos haciendo ciencia, pero particularmente los filósofos tienen un tacto, digo, no sé si también como los abogados que les enseñan a hacer así, pero a eso se los enseñan tal cual, me consta, que en clases se los enseñan de que debes hacer así, 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 y la ley es esto, ¿no? Entonces, en la medida en cómo van construyendo el pensamiento filosófico en toda su formación en la carrera, supongo que tiene también que ver esta instrucción de cómo lo vas a compartir en determinado momento, cómo estás generando también ciencia en un pensamiento neutral, en un pensamiento científico, que ellos lo ven mucho desde un inicio en sus formaciones, pero nosotros también tenemos que hacerlo tal cual, y lo delicado con nosotros son los diferentes niveles educativos en donde nos encontremos, porque no todos lo vamos a cachar de esa manera. Precisamente yo pienso que hay que tener tanto conocimiento como habilidad, porque hay quienes lo quieren abordar, pero no tienen la forma de cómo aclararlo o cerrarlo, y pues ocasiona más problemas en este tema tan importante para muchos jovencitos, por ejemplo, como es la religión, ¿no? Y en el aspecto, por ejemplo, a veces lo relaciono yo con lo socioemocional cuando le dicen a los maestros que hoy en día solucionen los problemas de los chicos, y hay veces que los más pobrecitos dicen, bueno, pues no puedo yo con los míos, y tengo que solucionar a los niños, y los abro tanto en aspectos socioemocionales que luego no los sé cerrar, ¿no? Entonces, ¿cómo este tipo de juego tiene su chiste también? Claro, por eso están nuestros compañeros psicólogos, que no nos lo dejen todo a nosotros. No, digo, a veces lo que pasa mucho como anecdotario con los chicos de prepa que tienen, bueno, ahí tienen una confusión emocional bastante interesante, y aparte están creciendo, y son pubertos y no son pubertos, y hay muchas cosas muy interesantes. Pero a veces lo único que necesitan es que los escuches. Eso es todo. Y con eso ya se les baja un 50% todo lo que traen en su ser. Y eso es lo que yo he aprendido en un 70% con mis alumnos. El otro 30% definitivamente tienen situaciones particulares acorde a su vida, contexto, o situaciones psicológicas, o hasta psiquiátricas que hay que controlar y demás. Pero a veces nada más con que los escuches con calmita, y que le preguntes, ¿cómo estás? Es suficiente para ellos. Entonces, son detalles que sí debemos de ir como regulando con nuestros alumnos, porque esa es la parte humana. Que me queda claro que sí debemos de implementar en nuestras clases. Pero también ese punto delicado de que, ok, yo voy a hablar con mis alumnos y me voy a ver qué onda, qué onda, qué onda, y ser parte de su vida o intentarle ayudar a sus problemas y demás. Y si son problemas que se nos van de las manos y que no sabemos, como dice Juan Carlos, o controlar o cerrar o nosotros, ¿cómo vamos a aconsejar a los alumnos? Pues está bastante delicado que nos tomemos esas atribuciones. Pero siempre es importante que seamos conscientes también nosotros de nuestras capacidades y habilidades. Hasta dónde llegamos nosotros como maestros. Y yo también se los he dicho a mis alumnos de prepa, porque me dicen mis, es que usted sí me escucha y no sé qué le digo. A ver, pausa. Sí te voy a escuchar siempre. Cuentas conmigo, por supuesto. Muchas gracias por confiar en mí. Pero yo no te puedo solucionar el problema, corazón. No puedo. Porque yo no soy psicóloga, porque yo no estoy preparada y porque no es correcto que yo lo haga. Yo te voy a escuchar y aquí estoy para ti siempre. Tanto por la materia como si otras cosas se dan. De escucharte está bien. Pero sabes que está la psicóloga, sabes que hay personas que te pueden ayudar. Yo te puedo ayudar a que acudamos a estas personas que nos ayuden a los dos para que yo entienda qué te pasa y tú superes lo que te pasa. Hasta ahí llegué yo y soy consciente de que no puedo llegar a más. También nosotros debemos de ser conscientes de esa parte. profesionalmente hablando yo recomiendo eso. Ya cada uno de nosotros ya nos toca dependiendo de dónde estemos y cómo estemos. ¿Cierto? Pues, damas y caballeros, les agradezco mucho su atención. Excelente sesión con este cierre de aportaciones. Por favor, apliquen toda esta parte gramatical, denle el super vistazo a sus investigaciones y, pues, nos estaremos encontrando la siguiente sesión. Cualquier duda o situación, por favor, me la hacen saber a través de la plataforma y con gusto los estaré atendiendo. Pasen un excelente día y una excelente semana. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias, doctora. Hasta luego.